Enmarcada dentro del proyecto del Departamento de Pastoral del Colegio La Inmaculada, se ha desarrollado una llamativa actividad para los alumnos y sus familias, con el fin de conocer mejor la Semana Santa de Santa Cruz de Mudela. El objetivo de estas pequeñas obras de arte era que los pequeños y pequeñas conozcan las cofradías y hermandades santacruceñas, así como sus pasos. Debido a la situación en la que nos encontramos, es nuestro segundo año en el que ya nuestras cofradías y hermandades no pueden sacar sus pasos. Es por eso que queremos hacerle un homenaje, revivir estos momentos y que no perdamos nuestras costumbres. Todo el colegio ha participado de esta experiencia, desde infantil hasta primaria, lo que supone cerca de 120 alumnos, que se han organizado trabajando cada clase en cada uno de los nueve pasos diferentes. Para su creación se ha usado plastilina, corcho, goma eva, telas, muñecos o cajas de cartón, dando rienda suelta a la creatividad del alumnado. Investigamos sobre las hermandades, los objetos y los símbolos del paso que nos tocaban. Después repartimos el trabajo y lo realizamos en nuestra casa con ayuda de nuestros familiares. Las creaciones, tras haberse presentado en el colegio, estarán expuestas en la farmacia de Pilar Ruiz Póveda durante toda la semana, con el propósito de que toda la localidad pueda disfrutarlas. ¡Gracias!